Me dijiste que no volverías De mi pregunta sin contestar Fue un momento sin vivir la vida Hasta que otro amor me hizo cambiar Y ahora vienes hasta mí Diciéndome que fue un error Arrumpaciones encendidas En varias noches de alcohol Y ahora vienes hasta mí Buscando quizás mi perdón Me apuré mi alma herida No pude hacerlo por los dos Y dímelo mujer Que ya no volverás Que harás crecer tu amor En otro lugar Y dímelo mujer Que ya no volverás Que harás crecer tu amor En otro lugar Me dijiste que no volverías Que te ibas para poder amar Otro hombre que no conocías Que sin embargo ocupó mi lugar Esta noche suplicí una herida De mi pregunta sin contestar Fue un momento sin vivir la vida Hasta que otro amor me hizo cambiar Y ahora vienes hasta mí Diciéndome que fue un error Fueron pasiones encendidas En varias noches de alcohol Y ahora vienes hasta mí Buscando quizás mi perdón Me apuré mi alma herida No pude hacerlo por los dos Y dímelo mujer Que ya no volverás Que harás crecer tu amor En otro lugar Y dímelo mujer Que ya no volverás Que harás crecer tu amor En otro lugar Que harás crecer tu amor 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 Gracias por ver el video